hola amigos cómo están espero que se encuentren muy muy bien en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer este barniz casero yo lo utilizo para barnizar estas piecitas de foamy moldeable al final les voy a enseñar cómo quedaron espero les sirva mucho este vídeo y sin más que decir comencemos bueno los materiales que necesitamos para hacer este barniz son alcohol que sea de 70 volúmenes silicón de cualquier marca un envase para guardar el barniz una cuchara que vamos a utilizar como medida y una paleta o algo para revolver bueno lo primero que voy a hacer es poner esta tablita para no manchar el mantelito yo les voy a dar las cantidades que a mí me sirvieron porque busqué muchos vídeos pero las cantidades con las cantidades que desean me quedan como la pieza blanca entonces estos fueron los que me sirvieron a mí vamos a poner una cucharada de silicón frío esta va a ser nuestra medida y lo vamos a echar totalmente en el frasquito vamos a echar todo 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 luego vamos a echar tres cucharadas de alcohol y lo vamos a revolver hasta que quede todo bien integrado ven que no quedan tan espeso ya cuando revolvemos bien le va a quedar esas burbujitas entonces vamos a dejarlo descansar unos 15 minutos y ya después lo podremos utilizar bueno pasados los 15 minutos o media hora ya se va a ver así sin burbujitas y ya está listo para usar voy a barnizar esta piecita para que vean cómo queda y cuando está seca ya se las muestro igual yo aquí hice poquita cantidad pero si ustedes quisieran hacer una cantidad más grande siempre es una de silicón y el triple de alcohol para que quede bueno a mí me funcionó así entonces para que tomen en cuenta eso si quieren hacer una cantidad más grande voy a terminarlo y cuando se seca se los muestro bueno amigos y así queda ya totalmente seco el barniz vean qué bonito brillo y así quedan protegidos los trabajos esta fue una piecita que hice en foamy moldeable y aquí hice otra vean vean qué bonito el brillo que le da espero les haya gustado mucho mucho este vídeo y ya saben si les gustó no olviden regalarme un buen like y suscribirse a mi canal hasta la próxima Rodrigo gracias